Hola amigos del canal de MC Sir, I am Valentine's Time en YouTube, ahora estamos después de tanto pinche tiempo, después de conocer a este cabrón en línea, chingoncísimo, bajista del área de OC cabrones, aquí mi camarada Manuel Barajas de Sistema Praxis, que tranza Manny, como estas carnal? Por ir aquí cabrón, he sido así nomás esperando esa entrevista wey. Es todo Manny, y que tranza Manny, como esta, que dice la música, que dice la chamba? Pues la chamba todo bien yo sabes, aquí yo no, si no trabaja, pues ya ves como la vía por acá, con la música pues todo va bien wey, agarramos un poquitito de descanso, estamos grabando el disco, estamos por terminarlo ahorita, y pues buenas vibras, estamos hablando de varios músicos que nos van a hacer el pago en la grabación, todos bien pinche on the ground, pero pues esperamos salga, salga chingón. Si, lo más importante es que salga chingón, todo el rollo. Oye Manny, sabes que una pregunta de la neta, este, mucha gente pues, las entrevistas que han hecho ustedes, no son tan detalladas y todo ese pinche rollo, la gente nos pregunta wey, cuándo fue el día que Sistema Praxis nació, qué día nació, cuándo fue su primera tocada, ya tocabas tú en otras bandas, qué onda, a ver, cuéntanos, cómo está ese desmadre. Bueno, pues mira, mira wey, más que nada, pues Sistema Praxis empezó un, diría yo, creo que lo fue un 2004, un diciembre del 2004, este, en ese tiempo no éramos Sistema Praxis, o sea nada más nos juntamos, fuimos una posada, tal cosa, yo agarré la batería, empecé de baterista con la banda, hicimos un proyecto tocando covers de música como, si, uh, gap tones, tocando música de corn, de specimen, también lo estábamos tocando música en aquel tiempo, este, relaxada, todo eso, y poco a poquito empezamos a sacar rola, todo eso, y ya después, poco a poquito, pues, este, uh, bueno, estuvimos metiendo en el escala, después de que nuestro, nuestro cantante, el mero cantante, el original, falleció, ¿me entiendes? ¿O sea que había, o sea que había otro cantante antes? ¿Perdón? ¿O sea que había otro cantante antes? Sí, sí, había otro, el mero primero, se llamaba Danny, Danny Rodríguez, el pan de escala. Órale, fíjate, cosas que no sabemos, güey, por eso, hacemos esas pinches entrevistas, güey, pues, para saber, cabrón. No, sí, está chingón, y pues ya después de que pasó mi canal, nos dejamos un ratito de tocar, y después empezamos otra vuelta, pero ya empezamos la onda más, así, que, uh, más escala. Ya fue cuando, uh, este, pues, bueno, dejámoslo tocar, pero el cantante, el Alonso, fue cuando empezaron a llamar, ¿sabes qué? Que tenemos esta onda, esta el pedo, y yo les había comentado, ¿sabes qué? Que no me nato mucho la batería, o sea, me fui tomando, me van tocando el bajo, es mi onda. Ya fue cuando me llamaron, me calé, tal pedo, y me quedé, y empezamos. Y, pues, de ahí para acá, pues, somos los únicos, somos yo, Alonso, y a Luis, que somos los que tenemos la banda, y lo hemos seguido. Luis, ¿cuál? Ah, oh, Luis, este, el, um, el segundo vocalista. Um, ¿quién es Luis, Manuel? ¿Quién es Luis? Luis es el guitarrista. Oh, el guitarrista. El mero guitarro. Oh, dale. O sea, que tú, tú compones las rolas junto con el guitarrista y con Alonso, ahorita. Básicamente, Alonso se encarga de la letra, el cantante. Luis se encarga de la música, ya después que trae la música a Luis, así un poquito armada, ya nos encargamos de cómo se dice, de, ah, un poquito de pasar la música. O sea, que tiene mucho de esto, tiene mucho de lo otro, que llaman todo esto, y, 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 le empezamos a hacer pedacitos y, ya, o sea, lo mejor, me tiene más trágicos, y, ya, en el bajo, en el bajo, sí, tengo, tengo, tengo esta, esta dicha que yo, todo lo que le meto, pues, es mi, es mi onda. Ay, si nadie, nadie me, 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 te dice. Ay, si nadie te ayuda. Ay, si nadie me ayuda, o sea, lo que le meto, o sea, me cuesta, porque igual, yo siempre había tocado metal, antes, me había tocado metal, nunca había tocado acá, y, es, es, hasta la fecha, algo muy nuevo para mí, pero, me estoy luchando huevos, ¿sí sabes? O no, ¿te acuerdas de las primeras rodas que empezaron a sacar? O sea, ya ves, ya ves que me contaste, güey, que estabas haciendo tu rollo, así como de música de covers, y quizás ya estaban haciendo las canciones que ahorita a lo mejor escuchamos, a lo mejor, canciones que ustedes ya desecharon, que ya no las tocan, pero, ¿te acuerdas de la primera canción que compusieron juntos, que dijeron, ay, güey, no mames, güey, hay un pinche potencial aquí que dices tú, ¿qué onda? Pues, mira, de hecho, Adelante ¿Se cortó o qué?